El ministro se dedicó prácticamente a escuchar nuestros pedidos, nuestros reclamos. Nosotros le hemos planteado un salario inicial de 3.650 pesos, recordemos que está actualmente en 2.800. Esto para nosotros es importante porque prácticamente estamos por debajo del salario mínimo vital y móvil, o sea, estamos pidiendo un esfuerzo al gobierno nacional en ese sentido. Por supuesto que no estuvo ausente el tema del impuesto a las ganancias, es un tema que en paralelo hay que tratarlo con el tema porcentual. Y le hemos planteado otra serie de cuestiones de reivindicaciones laborales, como son capacitación en servicios, temas de salud, y hemos quedado para una próxima reunión que no tiene fecha todavía. Reconocemos que hay un gran esfuerzo de parte del gobierno nacional en materia salarial, pero bueno, la situación real hoy es que se ha perdido mucho el poder adquisitivo y que necesita una recomposición realmente muy fuerte y en esto el Estado tiene obligaciones indelegables y creo que tiene que atender a los reclamos de los trabajadores. No hubo oferta, el ministro lo lleva, tendrá que discutirlo en el pleno del gabinete, pero la postura nuestra es firme, sólida, y nos vamos a sostener en los 3.650 pesos que va a mejorar en mucho los 2.800 que están actualmente. Es una reunión positiva en el sentido de que hemos comenzado temprano. Esto es bueno poder empezar con tiempo, ya que son discusiones complejas que luego hay que acompasar con las discusiones provinciales. Eso de por sí es un buen gesto, lo valoramos. Hemos hecho nada más que el planteo de nuestro pliego, digamos, el piso que hemos definido que debería ser de 3.650 pesos, con una solicitud de que el acuerdo salarial tenga vigencia a partir del 1 de enero. También hemos incluido otras demandas que, si bien no son del área de la cartera de educación, consideramos fundamentales en esta discusión, que es el tema de la modificación del impuesto a las ganancias. Todavía el ministro no dio ninguna respuesta, ¿no? Estimó que era elevado el piso que estábamos pidiendo, pero hubo un compromiso de convocar próximamente a nuevas reuniones para ya avanzar en alguna propuesta que el gobierno nos haga. Hasta aquí no tenemos propuesta, no tenemos ninguna pauta indicativa, no tenemos absolutamente nada, se ha recibido toda nuestra demanda y hay un compromiso de convocar nuevamente a la brevedad para continuar la discusión.